Música Mari Mari, Compu Bení, Compu Lamie Bienvenidos a Mulein, programa radial mapuche Radio Nuevo Mundo Aportando a la radio de los pueblos Acá en la FAU La Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile Hoy día, aportando a la unidad de las redes de comunicadores Y un saludo muy especial a esta sala de prensa Que tiene el nombre de nuestro Peñi Pedro Iñazpil Caripán Esta sala de prensa de comunicaciones En honor a nuestro Peñi Que también participó de una importante actividad Acá en la Universidad y en honor a él Y se lo merece, nosotros como hermanos Cuarriachi le deseamos a toda su familia Un saludo muy cordial Desde este programa Hoy día nos acompañan, bueno, los conductores Está Inmali Palma Álex Puenteo Y en quien habla Arturo Coña En el registro audiovisual Está nuestro Peñi Pedro Pizquil También la FUPE Cueto Que también nos está hoy día colaborando Un saludo muy especial a nuestro amigo Radio Consolador Alfredo González Bueno, tenemos una interesante invitada Y me gustaría que Inmali presentara a nuestro invitado Bueno, es un honor estar acá en la cumbre Junto a una importante dirigente del pueblo quechua De la clorpea campesina de Cochabamba Que representa las seis federaciones del trópico La hermana Cornelia Fernández Por ejemplo, mi idioma es quechua Si dice en quechua Somajpunche Pero, hermanas, verdad Yo vengo de organización Seis federaciones trópico de Cochabamba También pertenecemos diferentes a las organizaciones Estamos aquí como bolivianos y bolivianos Aquí encuentro para hacer un intercambio de ideas Bienvenida, hermana Estamos también acompañándole hoy día A nuestra hermana de la Pintana Una destacada dirigente desde el mundo mapuche Me gustaría que hiciera el saludo correspondiente a la miembro Ella es Flor Alignir Millanau Como mencionaba, la miembro Arturo Soy vivo en la comuna de la Pintana Soy dirigente social Y participo en todo lo que tiene que ver con el movimiento mapuche urbano Gracias, la miembro Arturo Estamos aquí también con nuestro lonco de Maipú Dirigente de la Comisión Política Indígena Urbana Que también le va a dar un saludo a nuestro hermano Que hoy día nos acompaña dirigente importante De Bolivia Así que pequeños Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, voy a recordar que este programa Radial Amuliallín lleva 10 años al aire. Es el programa Radial Mapuche más escuchado en el país. Y también se puede escuchar en señal internacional en www.radionuevamundo.cl. Nosotros estamos al aire. Nosotros estamos al aire a las 13 horas, hora de almuerzo en Chile, hora chilena digamos. Nuestro animador, nuestro panelista estable, director del programa Arturo Ocoña nunca habla mucho, pero yo le quiero hacer una pregunta porque lo quiero obligar a hablar. Él fue moderador de uno de los módulos donde además se instaló un trabajo de pueblos originarios, que a mí me parece que fue una de las cosas más bonitas que han pasado en esta cumbre, que es sentarse los pueblos hermanos a discutir sobre cómo acercarse, cómo crear proyectos juntos. Arturo, ¿qué puedes contarle de eso a Latinoamérica? No hablo mucho precisamente porque nuestros invitados son los que nos interesan comunicar desde el punto de vista de los pueblos. Pero más allá de para hacer una introducción y poder seguir el diálogo fraterno entre pueblos, es señalar que hoy día como pueblo mapuche estamos cada vez más en sintonía en las reivindicaciones latinoamericanas y en lo que señala nuestro hermano boliviano respecto a la reivindicación y a luchar por eliminar este modelo neoliberal que nos acosa, que nos oprime y que en cierta medida todos los pueblos están siendo acosados por megaproyectos que en definitiva nos van a afectar a todos los pueblos, incluso a las sociedades mayoritarias nacionales que hoy día conforman los países. Y como bien decía nuestro hermano Jaime, nosotros más que identificar países siempre nosotros sentimos la fraternidad de los pueblos. Es ahí que también conocer la experiencia de usted como hermano boliviano y que veo que es una delegación bastante amplia, son más de 50 delegados de distintas organizaciones sociales e indígenas y que en cierta medida tienen un real protagonismo en este mundo. Y esperamos que con la venida de nuestro hermano presidente Evo Morales se consolide esa unidad entre el pueblo boliviano, los pueblos originarios y específicamente todo lo que significa nuestro hermano de la sociedad civil organizada. Esperamos iniciar un trabajo profundo, fraterno, en pos de incluso la aspiración que tienen nuestros hermanos bolivianos en la salida al mar. Y la opinión que tenemos hoy día como nuestro pueblo originario, efectivamente, somos solidarios y creemos ese derecho que tiene el pueblo boliviano de tener una salida al mar. Cada uno de nuestros dirigentes, las mienes, damas y peinos, nuestros varones, tienen conciencia de que va a llegar un momento en que vamos a unir nuestras fuerzas y realmente vamos a concordar y en esta unidad de pueblos originarios va a ser mucho más potente que lo que hoy día se pueda señalar en una cumbre, en una relación de organizaciones civiles, organizaciones sociales chilenas y las aspiraciones que tienen los pueblos, además de trabajar en el proceso de autogobierno y libre determinación. Se está incorporando nuestra hermana, me gustaría que se presentara, ella también es parte de la delegación y ayer hizo una presentación bastante interesante en ese proceso de diálogo que tuvimos con los pueblos. Hermana, preséntese, por favor. Mi nombre es Felipa Merino, soy ejecutiva departamental de la Federación Bacovina Cisca de Santa Cruz. Vengo a representación desde Bolivia, vengo en representación desde Bolivia a la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Ordinarias de Bolivia, Bartolín Asísca. Vengo del departamento de Santa Cruz, la verdad, hemos venido de toda Bolivia varias organizaciones, que estamos como la FED, la Confederación Única, los hermanos COPECAI, los hermanos Petroleros, al fin, hemos venido la COC, la Central Boliviana también, la Central Obrera Boliviana, estamos todas las organizaciones sociales de nuestra Bolivia, la delegación. Bueno, es interesante esa visita, esa gran forma de trabajo que tiene, la diferencia de trabajo que tiene, la cual nosotros también vamos a tener que hacer aquí, unirlo para llegar a cabo. Yo creo que esto es el consejo más amplio que nos han dado, cómo poder trabajar en las distintas áreas, de lo que significa la cultura de los pueblos originarios de este territorio llamado Chile. Hace un rato, o ayer, también escuchábamos sobre el tema del agua. No es tan solo el agua como nombre, sino también lo mencionaron como parte de la vida. Es muy importante que nosotros, que cada elemento del Añuquemapo, como le decimos nosotros, la madre tierra da, el agua es vida. Por lo tanto, si nosotros no tenemos agua, no vamos a seguir viviendo. Yo creo que ahí nos unimos en una parte de la visión de los pueblos, o como visión. Cómo nosotros nombramos los distintos elementos que nos dan la fuerza para seguir subsistiendo en esta Añuquemapo. Así que eso yo creo que es muy importante, la unión que debamos tener. Y así hay muchas cosas más que ya están puestas en la agenda, donde tendremos que empezar a trabajar. Nosotros como pueblo mapuche, Rapa Nui, Aymara, y todos los otros hermanos que existen como en las distintas naciones originarias de... Y se está cayendo alguien de arriba, me parece. Son anécdotas de los tiempos. Está el huecufe por ahí. Bueno, el huecufe es el que hace el mal en el idioma mapuche. El diablo le dicen en castellano. Anda por ahí, irrumpiendo algo que no corresponde. Así que eso es muy importante y quiero recargar que nosotros como dirigentes tendremos que tomar en agenda los trabajos de estos tres días. Y justamente los grandes temas de las distintas mesas nos tocan de forma bastante directa como pueblo originario. Por otro lado, que nuestra principal razón de ser en este mundo es proteger nuestra naturaleza, la que nos alimenta, la que nos acoge. Hermano, me gustaría saber respecto a la lucha que tienen, como les decía, las distintas organizaciones. Porque ustedes venían de una delegación amplia, ¿cierto? Venía del mundo sindical, venía del mundo de todo lo que es el gran conjunto de organizaciones de su país. Pero hoy día cuando se enfrentan al tema del agua, me imagino que tienen también una postura desde el punto de vista de su organización. Bueno, tal vez el tema del agua ha sido dado en el año 2000, justamente en Cochabamba, cuando se estaba llegando a privatizar, cuando se estaba vendiendo a prácticamente empresarios que querían negociar y mercantilizar el tema del agua. Es lo tan fundamental que podemos decir que nos dimos de cuenta en ese momento entre todo el pueblo de Cochabamba, con el apoyo de todas las organizaciones. Desde el trópico de Cochabamba, desde allá, desde los hermanos campesinos, porque prácticamente el agua es pues un elemento fundamental para la vida. Sin agua, sin agua no existe vida. Es verdad. Y nosotros no podíamos permitir que el agua prácticamente se lo puede buscar con una especie de negocio. Es por eso que tal vez nosotros luchamos justamente en contra de la privatización del agua. Allá en Cochabamba se organizó una coordinadora, una coordinadora por el agua. Allá, pero prácticamente donde estuvo, procedieron todas las organizaciones. Allá estuvieron la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, la federación sindical única de trabajadores campesinos de Cochabamba. Estuvieron las hermanas Bartolín Arcista, los hermanos de la ciudad. Sin distinción, porque todos vivimos del agua. En ese momento para el tema del consumo del agua no es necesario que nos tenemos que mirar la cara o qué idioma hablamos, o cómo... Es un momento tan fundamental que nosotros prácticamente nos unificamos y luchamos en realidad, porque el agua es un derecho. Es un derecho prácticamente, es un elemento fundamental de la vida. Y es por ese motivo que el agua está importante. Ahora, hace rato, nos tenemos muchas reivindicaciones, señorías, y muchas luchas que aún nos faltan para poder seguir. Recientemente, en la ONU, en la Naciones Unidas, una victoria más para nosotros, justamente la despenalización de nuestra hoja sagrada de la hoja de coca. Una victoria más para nuestro pueblo, para todos los pueblos indígenas, porque la hoja es sagrada. Otra cosa, ya que esta radio prácticamente está saliendo en Chile, un saludo especialmente a todos nuestros hermanos, también de la comunidad boliviana, que espero que estén escuchando un saludo. que sentimos, digamos, ese corazoncito que tienen de su llasta, como decimos nosotros, y decir que el tema del mar no es como ayer. Estamos justamente, digamos, estamos pensando que es algo que nosotros estamos pidiendo un favor. El mar es, Bolivia nació con mar. Nos arrebataron, no fueron los pueblos, fueron otra gente que direccionó y realmente que nosotros, cuando nosotros venimos, vemos nuestro mar, es que es algo nuestro, que nos han arrebatado. Es como decir que arrebatan la casa, la comida, todo, y nosotros queremos decir que nos sentimos agradecidos por esa solidaridad, especialmente con toda esa juventud chilena, a todos los hermanos chilenos, los universitarios, estudiantes, que nosotros no tenemos que aprender esas malas cosas, que nos viene imponiendo el sistema capitalista, el imperio yanqui, no podemos perder. Y quiero decir que una victoria más de mi pueblo, porque Bolivia prácticamente ha demostrado que el imperio prácticamente está más débil. Y es por lo que tiene una victoria a través de la ONU, de la reivindicación y la despedalización de nuestra hoja sagrada, Jaya de Bolivia. Nos acompaña también nuestro hermano Ricardo Miranda, quien también nos va a... Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia de los radios, de los pueblos, de los originarios, del continente, de América, y más que todo de los países o de los pueblos que nos sintonizan en este momento. Es momento de precisar también la lucha del pueblo boliviano y la presencia del pueblo boliviano y la importancia del cumbre del CELAC aquí en Chile. Nos duele cuando los pueblos seguimos luchando años, siglos, pero estamos de pie. Eso nos caracteriza la fortaleza en América, no solo en América, en el mundo, para la estrella para el mundo y ejemplo para el mundo desde cualquier parte de América. Entonces, como Bolivia es lindo mencionar la vida, porque en Bolivia hemos vivido experiencias, crueles experiencias, muy buenas también, pero bajo nuestro paradigma del vivir bien, bajo nuestro paradigma de nuestros saberes ancestrales, la cual nos ha guiado, la cual nos ha dado visiones, el cual nos ha dicho, este es el camino. Entonces, ahí estamos. Por eso, Bolivia, en lo político, tenemos un currículum importantísimo. No lo tenemos en cartones. En lo político, las organizaciones sociales en Bolivia, en currículum, como nadie, lo tenemos porque aquí estamos presentes también las cinco organizaciones matrices más importantes de Bolivia, que hemos diseñado, que hemos guiado, que hemos construido el proceso de cambio en Bolivia. Y la gloriosa Central Obrera Boliviana también, no todos, pero aquí los delegados están. Entonces, es lindo precisar en la parte política, cuando Bolivia, cómo hemos surgido hasta llegar a ese llamado término, el proceso de cambio en Bolivia. Es que el currículum político de las organizaciones es semejante. El currículum orgánico de las organizaciones también es semejante. En lo táctico, casi en lo militar. Nuestra propia sabiduría, bajo los currículum orgánico, político, lo que lo manejamos en los pueblos. Entonces, es necesario reflejar cómo se debe organizar para esta gran batalla de pueblos en contra del antiimperialismo, antineoliberal, anticapitalismo, antepidimizadoras. Nosotros somos un pueblo fuerte, un pueblo grande, que nadie no nos puede dominar. Entonces, nosotros siempre hemos existido, siempre hemos vivido, y siempre vamos a vivir, pero bajo los paradigmas de nuestros ancestros, bajo los paradigmas de nuestros reglas antepasados. Lo tenemos muy claro, marcados, y estamos construyendo el camino que queríamos. No solo ejemplo, sino en lo práctica, lo estamos dejando, obras muy importantes, pero quisiéramos que todos nos saquemos, descolonizar, desmontar esa mentalidad occidental, que no es nuestra. La mentalidad nuestra, ahí están en los cerros, en las piedras, en la naturaleza que debemos leer y estudiarlo. Aún no necesitamos universidades grandes que pasan los tecnócratas para ocupar sillones y el resto de los escritorios. Nosotros, nuestra sabiduría es leer lo nuestro, la panorámica del vivir bien de nuestros pueblos y ponerlo en la práctica lo que se debe complementar y lo que se debe necesitar de nuestros pueblos. Entonces un hallaya a los pueblos de toda América, donde más que todo a los trabajadores del área rural, a los trabajadores de los sectores, del pueblo, de las ciudades, unámonos las fuerzas con una visión constructiva. Si va por ahí, nos bendicirán los caídos que lucharon siempre por esta patria grande y nosotros seguimos en esa construcción de la patria grande. Muy bueno escuchar acá en esta cumbre que se ha hablado de descolonización porque es un tema que en Chile ha sido muy difícil insertar desde la perspectiva de los pueblos originales. Chile es un país extremadamente racista que no asume su racismo y dentro de eso también es un país que quiere ser siempre una copia de Europa y ha tenido un proceso demasiado lento en asumir su modernidad, como se dice por estos lados, en asumir que tenemos una historia, que tenemos una tradición y que también podemos descolonizar el conocimiento y que también es criticada de la forma como se reproduce un colonialismo desde los lugares de estudios universitarios. Nosotros acá no tenemos universidades interculturales, no tenemos las universidades, no se abren los idiomas de los pueblos originarios y las cátedras siguen siendo basadas en la mirada y en las concepciones europeas. No hay mucho reclantamiento y si lo hay, es hecho por una extrema minoría y muy alejado lamentablemente de los pueblos originarios y de nuestros saberes ancestrales. Nos acompaña también una dirigente, Herminta, quien también saludará a nuestro programa Radial Mapuche. Nosotros, hermana, transmitimos hace 10 años acá en Chile. Bienvenida. Muy buenos días, hermanos chilenos, hermanos mapuches. Pues para nosotros sinceramente es un momento tal vez de alegría por una parte y de tristeza por otra parte, porque vemos también en Chile pueblos marginados, que no están gozando de todos los derechos que les corresponden y es por eso la preocupación. Y seguramente, como ahora estamos en una cumbre, en conclusiones de la cumbre, pues reunidos los pueblos indígenas de Chile, los mapuches, los pueblos indígenas de Bolivia, varias organizaciones, pues esperamos sacar una buena conclusión de este evento, de esta cumbre, pues para que esto nos ayude a nivel quizás latinoamericano, porque estamos muchos países aquí, pues representando cada uno de los delegados a sus países y esperamos sacar buenas conclusiones que nos ayuden, pues para el futuro, nos ayuden para el más allá, para poder gozar de nuestros derechos. Los pueblos mapuches, los pueblos indígenas, en una demanda conjunta, pues seremos nosotros los que les tenemos que hacer respetar a nuestras propuestas, a nuestras solicitudes, a nuestros planteamientos, porque sabemos muy bien que los gobiernos, los presidentes, tienen que gobernar escuchando al pueblo y eso nosotros la vamos a manifestar. El gobierno de Bolivia, el presidente Evo Morales, pues gobierna escuchando al pueblo y queremos que sea en el ejemplo para los otros presidentes, que no atropellen los derechos de los pueblos mapuches, que no atropellen los derechos de los pueblos indígenas. Gracias, hermana. Gracias. Hermano Ricardo, alguna palabra de día para nuestro hermano. Bueno, el reflejo de Bolivia en cuanto a sus organizaciones matrices, es que hoy en día no creamos que la derecha, que la ultraderecha, o el imperialismo está en su casa, sino está invisiblemente tratando de tentar a gobiernos y a organizaciones para que salga a favor de la tentación, nuevamente saqueo a los países, saqueo a las organizaciones, criminalización a las organizaciones y eso no se lo puede permitir en estos tiempos y en estos momentos que el pueblo está de pie. Lo único que queremos es que Bolivia está fortalecido en sus organizaciones, pero sí queremos condenar. Después, y antes, y de muchísimos golpes de Estado, ahora la derecha en Bolivia no tiene un proyecto político para volver a Bolivia, sino la conspiración de la logia satanizada del mundo está invisiblemente de atrás de las organizaciones. Y ejemplo, hace meses atrás a nuestros pueblos indígenas del oriente boliviano no los dividieron. ¿Para qué? Para dividir de indígena a otra indígena, o es por decir, de mapuche a otro mapuche, y de campesino a otro campesino, de originario a otro originario, para contrarrestar la fuerza del proceso de cambio y volver a maniobras mafiosos de los ONGs y maniobras mafiosos de la logia satanizada para satanizar el proceso de cambio en Bolivia. No. Aquí estamos, Sidov, Sidov, Bartolinas, la comunidad interculturales y las organizaciones cocaleras fuertes. Y así que condenamos. Alguna ruptura por ahí debería manifestarse de que Bolivia está con Tifnes medio contra su presidente, Tifnes que no, no hay tal. Es un discurso demagógico para hacer perder la fuerza o la unidad a algunos de personales. Entonces, a nivel orgánico, estamos con currículum muy fuerte y esto no nos lo paren nadie. Y un saludo a los pueblos mapuches que siguen el ejemplo de algunas organizaciones que sobresalen. Somos, como América Latina, la estrella para el mundo. Gracias, hermano. Un saludo también de parte de los dos, todos los mapuches. De ahí nuestra hermana, nuestra damien Floralini. Un saludo para nuestros hermanos colombianos que los días se van. Sin embargo, nos deja un grato recuerdo. Hay una muy bonita confraternidad y una muy linda experiencia desde el punto de vista de dirigentes. Vienen dirigentes de primera calidad y me imagino que la mayoría de los dirigentes de Bolivia son de esas características. Por la trayectoria, como decía el Peña acá, del currículum que viene bastante tiempo trabajando en el tema del liderazgo, principalmente en el liderazgo de mujeres, jóvenes y que hoy día se están incertando en la vida política de Bolivia. Y bueno, solamente decir que agradezco su solidaridad con nosotros, con los mapuches, que hoy día estamos viviendo el genocidio, con la represión en las comunidades indígenas de la novena región. Pero también aquí hay dos modalidades distintas. Que una es que tanto asilo rural que viene en las comunidades, nosotros que vivimos acá, urbanos, que estamos en espacios reducidos. Y especialmente en el tema de la educación. Hoy día hay una intervención desde todos los funcionarios, en este caso, y funcionarios que están interviniendo en el proceso de la educación intercultural bilingüe. Y además, también rechazamos el proceso de lo que hoy día estamos viviendo en la consulta. Y aprovecho de expresarlo, porque es un medio donde podemos denunciar y en donde podemos decir que hay un proceso de mala fe. Por lo tanto, creo que después de esto, de lo que nosotros tenemos que hacer como nación mapuche, es organizarnos y llamar a un gran trabajo. Y tomar el ejemplo, ¿por qué no decirlo de lo urbano? Y hoy día que vamos a mantener la red. Y deseando también a ellos que tengan un buen viaje. Y que Chacueneche lo acompañe. Y que todo se haga muy bien. Y que al último de las conclusiones, que ya estuvimos compartiendo días anteriores, hay solidaridad de parte de ellos con nosotros. Así que les agradezco y que les vaya muy bien. Y eso. Que tengan un buen viaje y además, tratar de empezar ya a crear pactos de poder seguir compartiendo información. Y ojalá pudiéramos rendirnos una oportunidad. Especialmente desde la visión de los pueblos originarios. Hoy día estamos en esta gran cumple. En distintas organizaciones sociales hay una invitación amplia. Pero también a nosotros como pueblos originarios nos interesa, en concreto, incluyendo nuestros temas, a la interior de nuestros pueblos originarios. Y ahí la utiliza a ustedes mucho. Sería interesante también, cuando llegamos al final del programa, a tener un poco de minuto, ver la opinión de nuestros hermanos Eloy. ¿Cuál ha sido su visión respecto a este encuentro? Y la relación que hemos tenido nosotros con sus dirigentes. Primero, en realidad, este encuentro, esta cumbre, en realidad, es como decía, es el encuentro de los hermanos. Tal vez en este momento están un poquito alejaditos ahí nomás, pero precisamente es un encuentro que nos fortalece especialmente a los pueblos. Nos fortalece y como nosotros somos pues hermanos que... Somos mezquinos. Tenemos que compartir algo, lo hacemos. Y lo estamos compartiendo exactamente lo mismo, pero de nuevo en Mapuche, aquí en Chile lo están haciendo. Nosotros también allá en Bolivia, de la misma forma. Y eso es justamente que los pueblos indígenas viven, lo demuestran en la práctica. Y de verdad, para mí, es importante haber compartido y de haber hecho ese encuentro entre los pueblos. Sobre todo, ante todo, pienso que esto no termina aquí. Nosotros sabemos que vamos a tener más encuentros, especialmente de poder fortalecer. Agradezco que de verdad han dicho los hermanos de Chile y otros países que el pueblo boliviano está bien organizado, especialmente, ¿no? Y tal vez porque tenemos un presidente indígena que está comandando y está dando el ejemplo en el mundo entero. Esa victoria no es solamente del pueblo boliviano, es una victoria de todos los pueblos del mundo. Y quiero decirles que, hermanos, agradezco a la prensa, a los medios alternativos que están justamente transmitiendo la voz del pueblo. Y decir que, en verdad, estos medios, a veces, es el cuarto poder que están usando justamente para dividir a los pueblos también, que lo manejan las grandes empresas. Pero nosotros tenemos que buscar las alternativas, y esto es una de las alternativas. La voz del pueblo es justamente no para lavar el cerebro del ser humano, sino es justamente para poder concienzar, orientar. Entonces, nada más, nosotros les digo hasta un luego, un saludo porque vamos a volver a encontrarnos. Fuerza mapuche, fuerza pueblo de todo el mundo, y un jalea para todos los pueblos indígenas. Agradecido hermano, y lleven el saludo de nuestro pueblo a su pueblo. Estamos también dentro de la declaración de Santiago y de lo que propusieron los distintos pueblos, las organizaciones sociales y pueblos originarios de los países de Latinoamérica, reunidos en una gran cumbre social en la ciudad de Santiago, República de Chile, el día 25 al 27 de enero del 2013, después de un amplio análisis sobre los diferentes aspectos político, social, económico y cultural en cada uno de los países, se emite la siguiente conclusión. 1. La cumbre social de los pueblos originarios de América Latina se inscriben el pacto de la unidad de lucha frontal contra el modelo neoliberal de todos los países para buscar la liberación de los pueblos originarios de nuestro continente. 2. La cumbre social de los pueblos originarios de América Latina rechazan y condenan al gobierno de Chile por el cruel militarización al territorio del pueblo mapuche y solicita a los organismos internacionales de derechos humanos intervenir en acciones concretas que conduzcan a la desmilitarización de la Araucanía y la liberación de los presos políticos mapuche. 3. Solicitan al gobierno de Chile atender a las demandas marítimas de los pueblos hermanos bolivianos accediendo a una salida libre y soberana al Océano Pacífico. 4. Cumplir las resoluciones de Tikipaya boliviana para seguridad alimentaria en pleno respeto a la madre tierra y recursos naturales en todo el mundo. 5. Solicitamos a los gobiernos de América Latina apoyar los procesos autonómicos a los pueblos originarios de acuerdo a sus usos y costumbres y los convenios internacionales. 6. Rechazar categóricamente todo tipo de amenazas de militarización y guerra interna y externa en cada uno de los países de América Latina. 7. Plena solidaridad a los compañeros de los pueblos indígenas originarios de América Latina exigir respeto a los gobiernos en especial de Argentina, al pueblo mapuche y al pueblo pohono. 8. Respaldamos los gobiernos de origen socialista que lidera la América Latina que trabaja con el respeto a los derechos humanos, defendiendo la vida del ser humano. Estamos en esta declaración que esperamos entregarla hoy y me gustaría que nuestro Ben y Lonco de Maipú, que representa la Comisión Política Indígena Urbana, pudiera también despedir este programa y dándole el saludo a todos los pueblos aquí presentes como también a aquellas organizaciones sociales en esta cumbre de los pueblos. Gracias, hermanos. Muchas gracias porque ustedes están aquí. Es lo que traduzco en mi idioma mapuche. Un feliz retorno. Gracias. Tenemos también... Yo creo que esto nos queda con gusto a poco, para seguir trabajando, seguir teniendo experiencia. Y como decía el otro hermano boliviano, que nos tenemos reuniendo en otra ocasión. Yo creo que es muy fundamental que nosotros sigamos reuniéndolo, teniendo y compartiendo las experiencias. ¿Por qué no también algún día reunirlo con nuestra cultura? No tan solo reuniéndolo con la parte, lo que significa la parte del gobierno, de los gobiernos, de los atropellos, sino también mostrando nuestra propia cultura, la diversidad de nuestra cultura en este sector. Así que yo creo que es una parte fundamental que vamos a tener que trabajar para compartir, para hacer la interculturalidad de pueblos tras pueblos. Gracias. Gracias a Radio Nuevo Mundo. Un saludo también a toda mi gente de allí en Maipú. Lo escuchamos todos los sábados por esta hermosa de mi zona. Ya en Tubeñi, estamos en la Radio de la Cumbre, acá en Amuleí, programa de Radio Nuevo Mundo. Bueno, me gustaría que nuestra hermana, justamente la lectura de la declaración de Santiago, nos pudiera hacer una declaración, porque una de las características de nuestras dirigentes, que nos acompañan hoy día de Bolivia, tanto que como de mujeres, están muy interesados en el tema de la soberanía libertaria. Me gustaría, para concluir, afinando el punto de la declaración, además de explicar su trabajo respecto a este tema. Gracias, hermano. Queríamos también, ¿no? Estamos en momento de terminar, ¿no? Los puntajes de las conclusiones de la declaración de los pueblos de Chile, Bolivia y los demás países también. Cuando decía, a continuación, la cumbre de Tiquipaya, pues ahí se ha debatido, se ha planteado de que tenemos que velar también la situación de la seguridad con soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria nos interesa a nosotros, y tiene que interesar, creo que a todos los países, porque sabemos muy bien que la soberanía alimentaria nos estamos para cuidar nuestra salud y para comer todo producido orgánicamente y, pues, con productos naturales y nada de químicos. eso es cuanto podría aportar, hermanos, y decirles, pues, gracias por recibirnos a la delegación boliviana, gracias por tener los brazos abiertos para las delegaciones y en representación de todas las mujeres. les queremos agradecer desde Bolivia, decirles, sigan unidos, que los pueblos mapuches sigan trabajando y, eh, sigamos adelante todos, hermanos. Ayaya, Bolivia, Ayaya, también está nuestro hermano Lorenzo, Lorenzo, Loza, hermano, bienvenido a Muley, programa radial mapuche de acá, de la Radio La Cumple. Gracias, primero quiero saludar a todos los que escuchan esta prestigiosa emisora, que seguramente sirve el radio, lo de los pueblos, radio de los pueblos, claro, evidentemente todos los radios deberían ser de los pueblos y no de los imperios, no de los neoliberalistas, no de los capitalistas, sino las radios deberían ser de los pueblos. En ese sentido, desde este medio de comunicación, saludar a todas esas compañeras y compañeros, hermanos chilenos, que escuchan seguramente en el campo y la ciudad, un saludo fraterno revolucionario desde la comunidad boliviana, para que los representantes acá en Chile, pues reciban esa energía, ese espíritu de seguir siendo hombres de la revolución, hombres de cambio, hombres de pueblos y hombres humildes. Gracias, hermano. Y me gustaría su visión respecto a esta cumbre y el aporte que tiene el pueblo boliviano a este proceso de diálogo y de resolución hacia la respuesta a ese encuentro que tienen hoy día de los presidentes en esa cumbre, se la cumbre. Bueno, pues nosotros acá estamos seguramente no solo la población boliviana, no solo de los pueblos indígenas de Bolivia, sino acá estamos muchos pueblos de muchos países con un objetivo bastante amplio, con un objetivo que tiene mucho horizonte, mucha trayectoria. Pues para nosotros este tipo de encuentro de los pueblos es de mucha importancia y tiene mucho significado. evidentemente nuestros presidentes se reúnen en otro lado a través de un cumbre, pero nosotros los pueblos también tenemos la propia capacidad, la misma capacidad organizativa, tenemos la misma mentalidad, el mismo conocimiento de poder realizar un cumbre de los pueblos donde debatimos, analizamos, discutimos nuestros problemas, no solo de nuestros países, sino un problema general de los pueblos y eso decimos siempre los pueblos, a diferencia de algunos gobiernos que son de la derecha, somos los pueblos que defendemos primero nuestra vida, la madre tierra, los recursos naturales, el agua, la unidad, es en ese sentido este cumbre para nosotros y seguramente para los pueblos del mundo entero tiene mucho significado y esperamos que no solo sea acá en la República de Chile, sino este tipo de cumbre se amplíe, se diversifique a todos los pueblos, porque solo así discutiendo nuestros problemas reales, así como pueblos vamos a resolver, porque no hay confianza, hay todavía muchos gobiernos de la izquierda, de la derecha, del imperio, del capitalismo y ese tipo de gobiernos no les interesa la resolución o la solución de los problemas, los conflictos de los pueblos latinoamericanos, de los pueblos del mundo. Mientras que el poder esté en manos todavía de estos gobiernos que representan a los empresarios, a los capitalistas, los pueblos debemos seguir organizándonos poco a poco y emprender una política internacional en defensa de la madre tierra, en defensa de nuestra propia vida, en defensa de los recursos naturales. Es por eso para nosotros, compañeros y hermanos mapuches de Chile, este cumbre tiene mucha importancia, mucho valor, pues llevaremos no solo como un recuerdo a nuestro pueblo de Bolivia, sino como una visión, una trayectoria, un camino de seguir trabajando siempre en la liberación de nuestros hermanos pueblos, no solo de Chile, sino del mundo entero, porque no podemos seguir permitiendo que el capitalismo, el imperialismo, siga avasallando a los pueblos, siga saqueando los recursos naturales de nuestros pueblos, de nuestra madre tierra. Para eso estamos acá los originarios, los pueblos dignos, soberanos, para defender nuestra vida, nuestros recursos naturales, para todo el mundo entero. En ese sentido, un saludo nuevamente revolucionario, un saludo con vientos de cambio de proceso desde Bolivia para Chile y América Latina y el mundo entero. Gracias hermano, estamos llegando al final de nuestro programa, Radio Almaguche, acá en la Radio de los Pueblos. Y en honor también de poder resaltar que la sala de prensa hoy día tiene el nombre de nuestro hermano, Pedro Dierpil Caripano. Y bueno, muchas gracias a nuestro amigo Radio Consolador y a nuestros amigos que nos han apoyado acá en este proceso de comunicar al mundo lo que significa nuestro pueblo. Fue un gran saludo con escuché. ¡Chao! ¡Chau! ¡Chao! ¡Chau! ¡Chau! ¡Fau! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Chao!